Habilitamos tres unidades en la terapia intensiva complementarias a ese sector de seis camas. Vimos que no era suficiente, entonces con fondos de la universidad, con fondos extraordinarios que envió el gobernador de la provincia y articulados por el ministro de Salud, comenzaron las obras intensas para habilitar un primer sector de habitaciones donde se está trabajando en este momento, para pasar a un segundo sector de unidades con lo cual se van a completar 18 habitaciones con doble cama, es decir, 36 camas más unidas la que ya tenemos, complementadas por obras externas en el hospital, sobre todo una obra que va a colocar un módulo específico que va a estar entre el ingreso de los pacientes al hospital, con el hospital de día y la decisión o no de llevarlos al instalado. Vamos a ampliar una oferta del hospital de 50, 60 camas como unidades de aislamiento, que creo que es el aporte que en este momento va a hacer la universidad, en este caso a través del hospital escuela, como una devolución a la sociedad, una función sustantiva de la universidad, de la vinculación con la sociedad. De esta forma, a través del hospital, la universidad está devolviendo a la sociedad el aporte que ellos están haciendo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.